Tony Coronado, pues estamos viendo aquí tantos éxitos que usted canta, por ejemplo, estoy viendo aquí Tristes Recuerdos, Puño de Tierra, El Ayudante, Que Me Lleve el Diablo, Mi Tesoro, Gaviota Destrozada, Vida Truncada, qué bárbaro, puras canciones que nos hacen recordar Falsa y Traicionera, que es una canción que viene aquí, tema número 7 de la disquera Freddy, El Bandido, La Botella, Llegaste Tú, Tragos Amargos, ¿qué le dicen todas esas canciones? Bueno, mire, ciertas canciones que grabó Ramón Ayala con sus bravos, con otros vocalistas, yo las grabé también con mi grupo, pero no me gusta mucho mencionar cosas de Ramón Ayala, porque no quiero que digan que me ando vistiendo con sombrero ajeno, porque hay gente que se sienten como celosas, pero yo nada más digo la verdad, no me gusta platicar mucho del tiempo que anduve con los bravos de Ramón Ayala, con Ramón Ayala, simplemente que la prensa lo saca a flote y yo no le puedo contar mentiras a la prensa, sí fui ex vocalista, Ramón Ayala, pero hay gente que no le parece, pero qué bueno que se queden con eso ahí dentro de su mente y de su cerebro. La historia de la música está grabada, está grabada, no hay ninguna mentira, todo está grabado, todo está en los discos, no hay ninguna mentira, la gente tiene las voces que tiene y que escucha, pues muchos materiales, es su voz, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Félix, este, recalcando algo, este, por ejemplo, pues yo qué daño le puedo hacer a mis ex compañeros, yo ando haciendo mi lucha, ando atrás de la chuleta, pero en ningún momento yo ando haciéndole daño a nadie, este, simplemente que, pues, pues tú sabes, este, el público es el público, y el público, si no todo, algunos dicen, ah, pues es, pues es Tony Coronado que andaba con Ramón Ayala y me piden alguna canción, que, inclusive las que yo grabé con los bravos, que no, como dijiste, esto no es mentira, ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando yo, ciertas canciones no las grabé, pero me las pide la gente y yo tengo que, a la gente cumplir, de verdad, pero en ningún momento me quiero cobijar con cobijas ni con sombrero ajeno, que quede muy claro eso, para las personas que piensan eso, en ningún momento. No, pues muy buena su comentario, lo felicitamos porque anda chambeando, anda llevando su música y sus canciones a todas partes, con lo difícil que es estar de gira y estar de viaje, ¿qué le motiva? ¿qué le motiva a continuar? ¿qué le motiva a trabajar? Pues fíjate, me motivan tantas cosas, Félix, que, que, este, a veces no piensa uno en eso, este, yo, yo me retiré un poco de los escenarios, por, por muchas cosas, ¿verdad? Pero luego la gente, los amigos que de verdad mente te aprecian, te impulsan de nuevo, yo tengo mucha gente que me rodea, que me aprecia, de verdad, y me dicen, ¿por qué? ¿por qué tienes, por qué no quieres seguir en esto? Inclusive una de ellas fue la señora María Chávez, que ahora, ahorita es mi promotora, y tantos amigos músicos, tanto músicos como amigos que no son músicos, entonces dije, bueno, pues me voy a dar otro resbalón a ver qué, a ver qué pasa, este, y aquí estamos, Félix, echándole ganas, gracias a, a las amistades y al público que me ha impulsado. Pero, ¿sabes qué? Se hizo un video en una fiesta privada, que fue el primer video que subieron a YouTube mío, y de ahí para, hubo muchos comentarios buenos y positivos, y eso me impulsó más, y mi familia también, este, mi familia me impulsó mucho, ¿qué por qué no seguía? ¿qué tenía? Que lo tomara como, como, por decir, como un hobby si quería, pero que, pero que diera la cara al, al, al público, ¿verdad? Que, que había tantos y tantos comentarios, si tú tienes oportunidad de meterte al YouTube, eh, ahí vas a mirar todos los comentarios muy buenos y bonitos de la gente, eh, a favor de un servidor, entonces todo eso me impulsó a, a volver a, a hacer eso. Ahora, si me permite, te puedo comentar algunas canciones que yo grabé, y que no grabé con los bravos, por ejemplo, yo grabé a Puño de Tierra, Tristes Recuerdos, La Rama del Mesquite, para poder llegar a ti, eh, Lloró por ir a mi gorrión, un, dos álbumes de corridos, Asesino a Sueldo, 585, que, que todos, eh, gracias a mi padre de hoy, al público, en, en la época que se grabaron, eh, te puedo decir que, ya ves que, eh, seguido, cuando graba uno, pega un tema o dos o tres, pues, fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad, cuando yo pertenecía a la agrupación de, del señor Ramón Ayala, pegaba casi todo el LP completo por los dos lados, eh, para, pues, para mí, fue una satisfacción, porque era un paquete muy duro, que me había dejado Eliseo Robles, eh, con la agrupación de los bravos, y para mí era muy duro, porque eran muchos éxitos, imagínate, Eliseo, como, qué sé cuántos años duró con Ramón, era un paquete duro, pero la gente nos aceptó, trabajamos muy a gusto, me retiré yo de los bravos por, porque mis hijos, mi familia, estaban creciendo, pues, sin mí, ¿me entiendes? Eh, era mucho trabajo, mucho traqueteo, este, como estuvimos comentando, y tú, tú lo sabes mejor que nadie, y, pues, a veces es, es más valiosa la familia, que, que cualquier cosa, que todo el dinero del mundo. Y yo me retiré un poquito, dije, voy a hacer una pausa, voy a trabajar ya más calmadito, voy a hacer un grupo, y así lo he hecho, trabajo más calmado, tengo más contacto con mi familia, tengo más contacto con, con mis hijos, con, con todo mundo, con mis amistades, y encantado, y feliz de la vida de estar aquí. Señor, pues, muchas gracias. Ahora sí, cortamos, y regresando, más cosas de lo que puedes esperar, a ir a ver el show de Tony Corona. Y aprovecho para pagarle tu.